Hola a todos, aquí soy Siri, bienvenidos a Halley 2 en Realidad de Virtual, bienvenidos a la ciudad minera de Ravenholm, ciudad conocida sobre todo por la hospitalidad de sus habitantes. Bueno, me han dicho que Ravenholm es bastante impresionante de jugar en VR, ya hemos llegado hasta aquí, por los que no habéis salido la serie. Y vamos a darle cañita, vamos a intentar darle cañita sobre todo con la gravity y con la palanca. Y probablemente un poquito de escopeta cuando nos la den, porque ya sabemos que en este canal no se encantan las escopetas. Venga, vamos para allá. Bastante más luz de lo que me esperaría yo en un principio. Ojito, 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 ojito. Mira, aquí tenemos al señor Gustavo dándonos la bienvenida. ¿Qué pasa, chaval? ¿Espabilas o no espabilas? Espabilas. Ojito, eh. Mira, 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 mira esto. Mira esto, qué maravilla, qué potencia, la potencia de Dios en tus manos, tío. Hostia, que me reviento. Esto como si fuera un ciclista y me hubieran puesto aquí unas cuerdicas en medio del campo. Qué granujas. Los señores de campo que meten aquí guarditas por medio. Cuidado. Cuidado. Lástima que no tenga unos calzoncillos hápticos para sentirlo todo. Hostia, te imaginas... Uy, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque luego viene el logo alemán y nos expande el cuarto de Alyx ahí en Black Mesa. Mira, ya está por ahí, eh. Ya está por ahí el padre Gregorio. Vale, esto funciona. Hostias. Hostia, esto acojona, eh. No, espérate, aquí ya te he encendido. Hostia. Esto así, tal cual acojona. Te puedo empujar. ¿Así por físicas? No, solo si... Aquí, parándola de pecho. Así, de pecho, sí. Oye, porque tenemos el traje, que sí, ¿no? Hola. Aquí, aquí, ahí, ahí. Salta. Culón. Salta pa' aquí. Aquí. No viene. Bueno, mientras... Viene, vamos a llamar a estos de aquí. Ahora, ahora viene. Ya está. Buah, chaval. Si hay una batería de coche aquí abajo y todo. Y mira, esta mierda no me había fijado yo antes. Ahora me entero que hay una mierda aquí. De hecho, podemos... Podemos llevarla. Así de medio lado. Mira, mira cómo gira esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! Aquí el Gordon tiene que tener unas muñecas también. ¿Para poder girar la gravity con un barril sujeto? Mira quién está ahí. Cuando quieras, eso te iba a decir. Puedes empezar a disparar, ¿eh? A ser posible en este capítulo. Véalo. ¡Je, je, 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 je! ¡Hola! Menudos chutes de sangre de Hellcrack que se mete ahí el cabrón fuera de cámara. ¡Ah! Aquí no hay nada que podamos pillar. Aparte de un culón a la barra... ¿Puedo pillar el culón a la barraza? No. ¡Grama! Culón a la barraza. A ver, un poco de aquí de... De relajación. Este pueblo solía ser... Bastante... Amable en su día. Al revés. Vamos a llamar a atención a todos estos. ¡Cucha! ¡Psst! Te tengo vigilado, ¿eh? Ahora, un disparito. Y ahora... Más zombies culones a la barraza. ¡Hablando de zombies culones a la barraza! ¿Qué coño hay ahí? Esto, tío. Está... Pegado. El uno al otro. ¡Madre mía! Se iba a petar todo esto. ¡Uh! Un giro. No, espérate. ¿Sabes qué te digo? Ven pa' aquí. Que para algo estamos experimentando. Toma. Es impresionante esto, ¿eh? Parece un puñetero parque de atracciones esto. Me he hecho daño, ¿eh? He mirado la mano instantáneamente como si esto fuera el Alyx. Ahora. No, no, me empague. No, no, me empague. Ahí. Hola. Hola. Oh, qué buen corte, tío. Jeje. Vamos a ver. Para abajo. Perfecto. Por cierto, lo repito de nuevo. Lo que estamos viendo forma parte de una beta cerrada y no representa el juego final, ¿vale? El juego final, el tema de palancas, etcétera, etcétera, va a ser bastante más interactivo. Que todo lo que estamos mostrando aquí hoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que se me va en la puta cara, tío. Y mira que eso nos ha de pescado precisamente. Bueno. Nuestras amigas a las escaleras. Menos mal que estamos ya súper entrenados. Desde los canales, tío. Se ve ahí. Qué curioso. Bien hecho, hijo. Puedes utilizar mis trampas, pero ten cuidado de no caer en... ¿Qué dices? Detrás de ti. Qué cutre, no ha sonado. Me acabo de dar cuenta que con la nintana encendida puedo hacer sombras de mano. Si tuviera unas index, podía hacer pajaritos volando y todo eso. Qué cuco, ¿no? Oye, qué bien... Qué bien hecho, tío. Míralos. 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 Cómo se mueven, ¿eh? Míralos. Vale. Hola. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí todos, venga. Por aquí. vaya se me ha golao uno vaya se me ha golao otro yo creo que ha ido bien ahora vamos a ver esto de aquí vale voy a pasar de ir a por ese landa porque no me quiero romper las rodillas más y mejor soy el padre grigori ya veo que has conocido para que te rías ojito que esto da vértigo guau de lujo tío lo bueno que tiene de poder maniobrar como quieras esto que es que puedes apuntar muchísimo mejor que si estuvieras jugando de forma normal aquí en el ordenador ya está que rápido ah se murió ese ¿qué pasa? señor gregorio no pero señor gregorio no se vaya usted no se me vaya usted vale 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 cuidao 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 cu hay que se nota ahí el brazo de las pajas venga hostia que puta da tío cuidado a ver pasito a pasito despacito vamos a ver cuidado 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 no vayas para los lados y eso hay que metarlo tío soy yo originalmente ese coche se iba hacia ahí con la explosión ya no puedo volver tío que putada me hubiera gustado yo que sé estar ahí en modo torreda ven aquí ven aquí te iba a llamar culón rápido pero es que tú no tienes nalgas bueno que se le va a hacer a ver despacio pasito delante del otro vale ahora gira hacia ahí y venga pasito así 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 perfecto toma hombre que te has creído vale cuidadito la verdad es que impresiona bastante estaría bastante mejor si a la hora de eliminar zombies hubiera como una especie de explosión de sangre algo así parecido al ese mod vale 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 voy a tope ya ese cuervito hola acojonado un poquito no os voy a engañar he ido a la pared esa de ahí tío voy a buscarlo porque me estaba sirviendo bastante bien ay que me quemo putos julones tío como me jode que a veces sobrevivan a sus cuerpos mierda joder que puntería eh si lo hago aposta no me sale joder pues ya lo he perdido madre mía esto sirve muy flojito venga bien si es que de munición voy muy bien a ver me voy a llevar el radiador porque es bastante fuerte aun que aquí hay un par de culones ahí arriba mira ya está el Grigori haciéndolo la suya fuera venga tira que no salgan no puedo pillar la Nabel pero bueno tampoco estará preparada el juego para eso me gusta llevarlo eh esto llevarlo tío mi consejo es que apuntes a la cabeza ojito vamos a probarlo un poquito uy ¿os es aquí? hola ¿qué dice? me revientan hostia va a ser jodidísimo esto va a ser jodidísimo con la con la escopeta todo esto porque es que no paran de venir una y otra vez y esto hasta luego radiador nos diste mucho calor durante tu vida útil pero eso lo devuelvas a tu planeta mierda hijo de puta ahora toman por culo me he quedado sin traje tengo bastante vida por aquí a partir de ahora vamos a sufrir un poquito lo intento lo intento ¿cómo se va el hijo de puta? perfecto ya está aquí así que tenemos aquí un par de de hijo de putas culeros rápido que nos van a estar jodiendo luego cuando salga el venenoso por cierto como vamos recarga a ver mucho cuidado con los venenos ahora porque hay una vez eliminado todos estos problemas de aquí continuemos buscando el laboratorio de drogas del padre grigori que nosotros también queremos un poquito aunque sea para probar esa sangre de culón tío que se inyecta el cabrón pues hombre para inyectarse no sé pero para hacer un caldito lo mismo sabe a yo que sé a un poco de caldito de setas bien rico el típico risotto ojo cuidado que aquí cuando no miras te destrozan el culo vaya hablando de destrozar el culo a ver si acertamos un poquito por favor que no me quedan balas en Alyx era mucho más fácil detectar que te quedabas sin balas porque tenías ayuda sonora pero aquí todavía no se han puesto con ellos se pondrán pero todavía no a ver arranca esto tremendo ven para aquí cuidado con eso que salimos volando todo el mundo vale nadie por aquí igual tenemos algún problemita con este saldo que bueno no te quiero matar a ti con este barril prefiero matar algún venenoso que salga por aquí no me lo puedo creer vienen a por mí vienen a por mí son demasiados fuera madre mía te da una una sensación de ansiedad de funa parece que seas el típico youtuber pedófilo y te están funando cuidado hijo de puta apartate 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 no hay sitio tengo que abrir aquí camino como sea y me está picando durante todo este rato la puta 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 no hay no hay nada mejor en la puta vida que rascarse la puta nariz cuando te pica tío esto ya está cargado el tambor este sí esto como vamos ya no me quedan es que los hijos de puta no paran de salir y aquí no tengo nada para la gravity la salud no me preocupa mucho porque hay mucho botiquín por ahí ¿no ves? mira aquí tenemos estamos al 100 hijo de puta ya te pillaré por el otro lado mira, mira lo, mira lo sabes que te digo que te va a comer unas granadas bien lanzadas vaya y ahora como desactivo esto tío vale ok tienes que hacer malabares con la mano pero nada que un adulto normal no haya aprendido a hacer a lo largo de los años se viene al salto hijo de puta vale oh de lujo señor Gregorio espero que no me deje usted colgado ahora mismo ¿vale? vale de aceptar si me gusta un 10 señor Gregorio bien estaba agujando tu laboratorio de drogas pero me he perdido antes de que sea demasiado tarde perfecto hemos pasado acercaos 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 mierda jajaja viejo de tío para eso pongo mi mod de pedófilo para que luego no funcione jeje para esto me lo llevo casi que sería mejor que me lleve el radiador a la que tengo prisa oh pues le he dado eh con la tontería a ver huibo fuera apañado míalo míalo el hijo de puta como me está esperando por medio jeje ¿tú puedes subir en este ahí abajo? creo que no ah míralo pues creí mal ojito 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 no te caigas uy a mí no son tres golpecitos y ya ¿sabes? por favor gracias ahí está ¿te puedo pisar como en super mario tío? no funciona joder pues hay uno que sí que lo puedes pisar y matarlo pisando que precisamente es una referencia al super mario luego en en el levantamiento cuando estás por los subterráneos fuera hola hola en VR bueno a ver tenemos dos subidas me gustaría me gustaría que os entrarais solo en uno si es posible si no es mucho pedir es que así terminamos antes básicamente pero no vale ya viene vamos a asegurarnos estos dos y ahora sí venga vamos para allá vale una grandecita aquí caben ahora mismo un par de Alex aquí a mis lados para disfrutar del viaje tío anda que no imagínate un par de Alex uno a cada lado aquí viendo los imbéciles quedarse quedarse ahí igual ha sido bastante pecaminoso de lo que acabo de decir y por eso se ha vuelto casi como medio loco perdí mi poder por lugares a los que no pertenecía el sufrimiento me pudo y los despiadados fueron a por mí sin compasión bueno antes de que se convierta en un monstruo lobe craftía ¿no? vamos a hablar con él hola hijo por fin nos encontramos es de elogiar que no hayas caído en mis trampas el trabajo de un hombre que una vez dispuso de demasiado tiempo y ahora no tiene tiempo para otra cosa excepto la salvación supongo que no tienes intención de quedarte en Ravenholm así que vamos a las minas en cuanto a mí un pastor tiene que estar con su rebaño sobre todo si ha crecido sin disciplina mira 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 esto si tienes un ticket de lotería y se lo pasas así vamos no te va a tocar porque es la lotería pero pero lo bien que te lo vas a pasar haciéndolo a la tira vale cuidado ahora por no que eh que si no soy yo son demasiados Voy, 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 voy aquí con la palanca Vale, ahora sí que se va a poner interesante Ah, ya tenemos cositas Con las que jugar por aquí Cago en el puto empuje ¿Qué coño es esto, tío? Ah, vale El árbol buqueado, ok ¡Ah! Qué gustazo, tío Lástima que pierda la mierda esa, pero Usted primero, caballero Aquí tengo... Vale, la otra está ahí Ok, por si acaso Hay que acordarse Ya le están dando Madre mía, tío Ni dos tortas aguanta Me cago en mi puta vida Ni dos putas tortas me aguanta el cabrón, ¿eh? Claro que se va a su puto rollo Te tengo... Lo voy a hacer No doy Dios santo. Le da puta carnicerías esto. Joder. Ojito. A veces me tengo que reventarlo en la cara, tío. Porque empiezan a rodearlo y es que no hay cojones a continuar, ¿eh? Ojo que sale velenoso ahora. Venga, ábreme. Ábreme que me piro ya de aquí. Este lugar maldito. Bueno, señor Grigori. Todos echaremos de menos tu calva. Suerte en el episodio cancelado de Regreso a Rivenhom, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué? Y bueno, como las minas forman también parte de Rivenhom, vamos a hacerlo. Y ya justo después lo dejamos por ahí. Ha sido un episodio bastante intenso. Al menos para mí. Dios santo. Puto vértigo, chaval. Cuidado. Cuidado. Vale. Ojo, ojo. Sobre todo a la hora de moverte hacia los lados. Porque se mueve bastante. Cuidado. Venga, poquito a poco. Ojo. ¡Ay! Que se va para atrás. Vale, ¿puedo llegar ahí sin estallarme contra el suelo? Sí que puedo. Bien, 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 bien. Venga, vamos a ver si podemos llegar. De un saltito. ¡Hop! Aquí. Va a pillar cositas. ¡Hombre, trajes! Es verdad, que si esas cosas existían. No me han dado traje en todo el puñetero Rivenhom. Corriendo ahora, ¿eh? Corriendo. Venga, agáchate. Perfecto. Menuda maestría. Que estamos mostrando ahora mismo. Esto ni parece que sea un gameplay del puto Holzer. Y encima en VR, que es más complicado aún. Vamos a... Vamos a palanca. Sí, señor. Hola. Hijo de puta la palanca que falla cuando le da la puta gana, ¿eh? Te jodes. Ojo. Oye, sí que aguanta el puto cabrón. ¿No se le inflama el veneno de dentro o algo así? Toma. Tía, le tengo que dar yo para finiquitarlo porque no había cojones. A ver. Qué rica está la agüita. Estancada. Llena de vida. Microscópica. A ver. ¿Qué? ¿Qué aquí alguna vez? Agáchate. Venga, venga. Venga. Mira ese juego de muñeca, chaval. Vale. Por fin. Hemos salido de las minas de Ravenholm. Vale. Y nos dirigimos prestos, continuando nuestra empresa para salvar a Eli Vans de Nova Prospect. Ah, bueno, espérate, que eso no lo sabemos aún. Bueno, no habéis oído nada. Lo que sí, que me voy a cargar a este de aquí. Uy, ya es cabrón. Vale. Y ya lo dejamos aquí con esta musiquita que me va a joder la outro y la intro del siguiente capítulo. Me cago en mi puta vida, tío. Así que, hasta aquí. Ya sabéis, si queréis apoyar aún más el canal, podéis hacer a los miembros de la Resistencia. Como toda esta increíble gente que aparece en pantalla. Además, por supuesto, de todas esas personitas que aporta con su nenito de adreno. Muchas gracias a todos por ayudar a propagar la palabra de Gabe y hacer crecer esta fantástica comunidad. ¡Nos vemos!